Hola chicos y chicas bienvenidos un día más a un sitio lleno de maldad y vileza pero freaky bienvenidos a la casa snorky ya sabéis donde caben todos y de todo así que vamos para allá hoy de qué vamos a hablar para ser el primer vídeo de la casa snorky que nos estrenamos pues hoy vamos a hablar de tiburón sí sí de yaos pero no de la película sino del merchandising que tengo de tiburón así que vamos a hacer un unboxing sobre las cosas que tengo de tiburón así que espero que os guste y dentro vídeo pues muy buenas chicos como ya os he dicho vamos a hacer un unboxing sobre mi colección de la película tiburón son las cosas que tengo sobre tiburón y espero que os guste tengo cosas curiosas otras cosas no curiosas etcétera así que empecemos no sé por dónde empezar bueno porque necesito una casa más grande eso por primero para guardar estas cosas y más cosas pero bueno por lo demás es lo que es una película que a mí me marcó muchísimo me marcó muchísimo me sigue marcando a día de hoy algún día hablaremos haremos un debate sobre esta película con amigos que tengo ganas de hacerlo pero es una película que a mí me marcó mi infancia y me sigue marcando la vi una vez yo solo mi padre me alquiló me dijo que me gustaría y desde ese momento me ha encantado no sé y todo lo que sea tiburón o que algo de tiburón me sigue encantando como a otros muchos así que empecemos mirar la primera cosita que tengo es una cosa sin importancia pero ya que estamos en todo esta historia de pandemia es esta es la mascarilla de tiburón la mascarilla de tiburón tiene su filtro por dentro etcétera y me mola muchísimo muchísimo me la pongo 6 me la pongo bastante menos para el trabajo si me la pongo con otra que tengo de james bond y con otra de estar de star wars pero es una charradita pero me mola me mola me la hizo un amiguete que se dedica a esto y me dijo elige elige el poste que quieras que te lo hago y me moló mucho esta entonces así la tengo esta es una después claro no podía faltar mi camiseta de tiburón a ver si la puedo enseñar bien mi camiseta de tiburón que me mola muchísimo estoy súper contento de ella y es una maravilla no es la original hay otras pero ésta me mola mucho y está muy bien es una camiseta como otra cualquiera a ver qué más a estos va a hacer mucha gracia sabéis lo que es bañador de tiburón es un bañador de tiburón y me lo pongo en verano y hay testigos que me lo pongo con la camiseta también y a veces con la mascarilla todo junto este verano se me lo he puesto con mascarilla todo junto se aparecía el anuncio de tiburón y dos y por las playas y piscinas o sea que no me corto a ponérmelo de y testigos eso me mola mogollón lo tengo hace dos o tres años esto donde lo compré pues esto lo compré en primar salió en prima una historia sobre tiburón tenían camisetas toallas etcétera y me moro mogollón el bañador así que me lo he comprado y lo utilizó ese lo utilizo y me mola muchísimo así que mi bañador de tiburón a ver por qué podíamos empezar aparte de esto vamos a empezar por los vamos a empezar por este que éste está muy chulo que es diseñando hallazgos de ellos el diseñador fue yo yo he alves que además creo que dirigió la tercera de tiburón y es un libro donde narra como como diseñar un tiburón cuáles son los problemas que tuvieron mirar qué fotografías o qué es lo que se iba a grabar pero al final dijeron que iba a ser demasiado por fuerte pero está muy bien es un libro donde narra todos los procesos de tiburón con bocetos etcétera cómo hacerlo material aquí vemos medidas exactas cómo tenía que salir etcétera o sea que está muy chulo bien diseño sobre el tiburón y está bastante bien está en inglés esto como siempre está en inglés pero está bien pero quería enseñaros a ver si llegó a ver si me acuerdo dónde está porque hay unas imágenes donde la muerte del niño del tiburón iba a morar más de lo que creemos el famoso niño de la playa y vamos a morar mucho más pero vamos a ver si las encuentro pero por aquí titi titi por aquí es que me encanta todo esto de tiburón mientras buscas os voy a contar una anécdota yo por culpa de tiburón tengo una fobia es una fobia que no puedo pasar que me gusta mucho es que en las noches yo vivo en valencia sabes que hay puerto etcétera yo por la noche no puedo pasear por el puerto porque creo que ahí dentro está el tiburón y como no veo el fondo me da mucho palo pasear pasear por dentro pero bueno no lo encuentro esperar a ver si lo encuentro por aquí es que me mora muchísimo hay unas fotografías de cómo tenía que haber sido tiburón bueno imágenes de cómo iba a ser a ver casi no los veo estos son bocetos de que como ibas a rodarse el tío la tabla que sale de el pescador que va en su lancha pero que al final nada sea pero esto es que es es maravilla 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 absoluta pues no lo encuentro que raro bueno esto es un libro que está bastante bien creo que está por ahí o está en el otro creo que está en el otro ahora me fotografías en color esto es este esta es la fotografía que yo de mirar qué pasada de fotografía qué es lo que se iba a mostrar a ver que lo acerco a la cámara qué es lo que se iba a mostrar pero al final se mostró esto está esto estuvo filmado pero al final dijeron de no mostrar pero hubiera molado mogollón verlo así o sea este libro está muy bien y habla de todo el proceso de creación de la máquina del tiburón como como intentaron hacerlo a quien llamaron primero etcétera y está muy bien muy bien esto son con notas de producción etcétera steven spielberg todo esto pues a mí de cuando estaba nevado las memorias los pueblos etcétera este es un libro que está muy 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 bien se llama de 6 jobs de joe alves escrito por denis el punto prince y está muy chulo este es uno es que me encanta tiburón tíos me encanta tiburón pues tenemos allá este es el otro libro este es el libro de memorias de fron martas minero y que si este es el libro de cómo se hizo tiburón por decirlo de alguna forma si este es el libro de cómo se hizo tiburón aquí hablan es historias en color fotografías también está en inglés pero está muy bien explicar cómo fue el rodaje todo estén en spielberg como fue rodar en el pueblo las imágenes como rompieron las vallas después fueron cosas que se quedaron y que se y que firmaron pero que está muy bien o sea fotografías inéditas inéditas que no salen mirar el tiburón como sale como fueron confirmado confirmaron como firmaron lo de la playa steven spielberg se mora muchísimo este libro este libro está muy muy bien aquí este fue el arnés que tuvo que mantener la chica este estuvo el arnés que tuvo mantener la chica cuando aparece tiburón por primera vez porque tiraban de unas cuerdas de un sitio para otro y eso pero es que es una maravilla todo esto estos estos calidad un libro así de calidad me hace la pena tenerla y se llama memorias estos dos libros creo que los compré por amazon si no me equivoco y es una maravilla después un libro que está bastante bien y es muy divertido es este está en castellano ya se llama día diario de un tiburón perdón el diario de tiburón es un libro cortito es como veis es todo no hay fotografías casi bueno no hay ninguna fotografía pero está muy bien porque está dirigido está escrito por carl botellet que fue que fue guionista de tiburón este antes de ser guionista de tiburón era un guionista cómico y hacía monólogos entonces es un libro muy divertido donde cuenta lo que no se dice de tiburón por ejemplo que los productores quisieron estas cosas que tiene hollywood dice si podemos adiestrar serpientes porque no podemos adiestrar un tiburón entonces querían los productores pensaron en alguien para adiestrar a un tiburón pero le dijeron que eso es imposible que los tiburones se podían adiestrar y pensaron en ello también o como o como a steven spielberg para relajar de rodaje e invitaron a una amiga de steven spielberg bueno a una amiga no a una a mí uno del equipo tenía una amiga que le gustaba en steven spielberg y se la llevaron para que tuviera alegría de vivir dejémoslo así tuviera una noche plaza entera entre otras cosas o sea cuenta cosas muy divertidas cuenta cosas de archer rey fútbol de queen también que el actor de queen que también sale en 007 de asociado 007 desde rusia con amor que es roger south decía que llegaba todos los días borracho etcétera después que richard rey fútbol siempre era el que más chicas se tiraba en el pueblo o sea es un libro muy divertido que indica muchas cosas muchos secretos de eso de esta película que está muy bien este es un libro lo puedes encontrar en las librerías vale muy poquito 14 15 euros pero me parece y está genial es un libro que recomiendo es una lectura fácil en un día dos días o lo leí y os enteraréis de muchas cosas que no se han dicho que yo hablando de estos de estos libros yo siempre pensaba que se podía hacer una película de dentro de tiburón es decir como se ha hecho una película de cómo se se hizo tiburón porque no sé si sabéis que escriba siempre ha querido sacar esta película de las mejores de la historia o sea el pobre este es que acabó tan harto de tiburón o sea no tan harto sino con tantas pesadillas con tanto estrés que quiso sacar de las mejores películas de las listas pero no lo ha podido conseguir entonces yo creo que molaría que hicieran algún día una película sobre esto sobre cómo se hizo tiburón no sé si cuando muera el espíritu sería porque a lo mejor no quiere sacar pero hay muchas cosas para hacer de cómo se hizo o sea desde que el tiburón la gran suerte esta película que el tiburón no funcionó porque tienes primero que ya sacarlas del principio pero como hasta mitad de películas no pudo funcionar el tiburón esa es la gracia de esa película o sea fueron casos que gracias a eso o sea fue un casos excepcionales que pasaban en la película que gracias a eso la película es como es o sea es divertidísima o sea y aquí te cuenta el famoso que la famosa pancarta esas de carretera diciendo bienvenido a miti lo tenían que cambiar cada día porque los niños pintaban en ellas o sea eres súper divertido un gran libro un gran libro a ver qué más y éste es otro libro que tengo sobre tiburón es del 45 del 45 de la revista live casa con especial la revista ley sobre esto y está muy bien ahora sobre un tiburón la portada de life cuando se hizo lo que es lo que supuso el primer blockbuster del amigo que nos había hecho hasta ahora ahora gestiones pilbert habrá de los actores de rosa y de por aquí que es lo que había hecho hasta ahora habrá habrá destinos pilbert como lo pasó de robert show a ver si está por aquí de robert show también qué es lo que hizo de richard rey foods a una fotografía que no hay ningún otro libro se trae está bastante bien es la muerte etcétera qué chulo está todo también habla sobre los tiburones un poquito de todo está en inglés como si ya compré listo estas cosas de la música el famoso de un tinto también etcétera o sea que está un libro que está bastante bastante completo bastante completo que habrá un poquito de todo y está genial así que este es otro libro vale chicos vamos a por más también tengo la banda sonora la banda sonora que estás del 40 aniversario no si esta fue la que sacaron en el 2000 me parece sí estas son de 20 títulos en ésta están incluidas las de las películas música que no se incluyó y música que o sea a ver si me explico música que está en la película música que no se incluyó en la película y música que hay en la película pero que en la primera edición de eso no salió entonces está muy bien es un cd viene con un con un libreto que viene con un libreto con este libreto donde habla de tiburón como fue hacia la banda sonora un poquito de todo y está bastante bajo después un amigo un amigo me regaló esto esto ya es una edición un pelín especial esta es una edición especial este es un doble vinilo que ha sacado un mundo que si no sabéis lo que es mundo eso es un sello que hace sus propias calaturas y hace versiones un poco más especiales de música de marchandaising etcétera entonces ha conseguido esto que es un doble cd y digo pero un doble cd madre mía un doble audio un doble vinilo mejor dicho sobre tiburón ves comporta totalmente inédita y aquí como es la portada ha sido es mejor veis que moran muchísimo 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 es son dos discos allí no sabrán ni lo que es esto pero lo que nosotros somos un poco más de esta época si lo sabemos disco con la cara a la cara b y este es el otro disco a ver si lo puedo sacar ahora aquí está cuesta un poquito es camión por el quinto esto es roja por y después lleva una cosa muy interesante que es un poco un libreto sobre el tema de tiburón como se hizo tienen fueron los artistas vale y habrá un poquito en qué año en qué año empezaron a componer la canción como se grabó los diferentes grabaciones etcétera y está bastante bastante completo aquí con lo de la orca estás tú un vinilo muy especial que es claro de conseguir es claro conseguir pero está amigo me lo ha conseguido bastante bastante bien de precio y encima me la regala o sea que más que agradecido no voy a decir el nombre pero más que agradecido así que lo guardamos guardamos los vinilos que son muy importantes que buscan aquí este por aquí esta es la primera hablando y si tenéis un buen que no hay tocadiscos pero si se pueden conseguir tocadiscos lo ponéis al equipo al equipo de música que ahora se hace mucho y vais a tener un sonido mejor del que creéis mucho mejor maravilloso ya pongo este etcétera a ver si hay estamos y es un disco maravilloso pues hasta aquí la primera parte del merchandising de tiburón así que la próxima será más y suscribiros la casa snorkey